Vamos a presentar el caso de cómo es vivir en medio de la basura la historia del señor Zavid en La Calera. Roque Zavid vive desde que nació en la misma casa, en el mismo terreno en el que vivieron sus padres y sus abuelos. Su familia ocupa este espacio de tierra desde hace casi 100 años en el barrio La Campana de La Calera. Pero desde hace 14 años, la vida de Roque y su familia cambió rotundamente. La municipalidad de La Calera instaló dentro de su terreno, a escasos 25 metros de su casa, donde antes tenían un corral de animales, una supuesta estación de transferencia de residuos que en la práctica se convirtió en una enorme basural a cielo abierto. Desde ese momento, la vida se hizo muy difícil para el matrimonio y sus tres pequeños hijos. Y es muy difícil, porque hay muchas moscas, hay muchos bichos, ratas, ratones, todos los bichos que vos te imaginés hay. Somos cinco de familia. Mi bebé, que tiene 11 meses, y los dos nenes de él que tienen 13 y 11 años. Nosotros estamos gastando un ray por día o dos ray por día para repearle las moscas, y todas las arañas, las vinchucas. El agua de la que ustedes se proveen para vivir, la sacan de un pozo aquí muy cerquita, muy poquitos metros de aquí. Sí, un pozo de vertiente. Y ya tiene, le faltan dos metros para llenarse. Pero bueno, supuestamente está contaminado por el basural. El nivel de enterramiento irregular de basura es tan grande, que lo que naturalmente era un cañadón, quedó completamente tapado por unos 7.000 metros cúbicos de basura, enterrados sin ningún tipo de seguridad ambiental, y sobre un curso natural de desagüe de agua, que pasa por la propiedad de Zavid y desemboca en el río Suquía. Es decir, estamos hablando de 7 metros de alto, por 10 de ancho y 100 de fondo. Y lo que le sigue a este relleno, donde se ha tirado indiscriminadamente basura, es una supuesta extracción de transferencia, que se encuentra cerrada por un cerco perimetral, romboidal, que no tiene ningún tipo de, ningún medio de seguridad higiénica, por así llamarlo. Y siguiendo a esta supuesta estación de transferencia, lo que continúa inmediatamente colindante, es la casa de Zavid y su pozo de agua. En abril del año pasado, la jueza Escudero de Fernández, ordenó a la municipalidad de La Calera, readecuar el basural conforme a la normativa ambiental vigente, algo que todavía no se ha cumplido. Paradójicamente, mientras esto ocurre en La Calera, Rodrigo Ruffeil está de licencia en la Intendencia, porque integra el Gabinete Provincial a cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales, y es uno de los directivos de la nueva empresa mixta Cormecor, que será la encargada del procesamiento de la basura de 17 municipios de toda la provincia.